El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. 14 estudiantes, 4 docentes y el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Laica de Loyal Faro de Manaví formaron parte del recorrido en la zona rural de la parroquia convento. El alcalde del cantón Chone, Dayton Alcibar, compartió junto a la delegación y expresó su satisfacción en el interés de la universidad en poder vincularse con la comunidad y aportar con proyectos en el desarrollo agroproductivo y turístico en sectores rurales. Nosotros siempre hemos hablado de que el sector rural es el sector que nos da la vida a la parte urbana y tenemos la urgente necesidad de poder seguir apoyando para que ellos puedan tener mejores días. Funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Aguacultura y Pesca, dirigentes de la Federación de Ganaderos del Ecuador y el alcalde del cantón Chone, Dayton Alcibar, acompañado de los técnicos municipales, realizaron este miércoles 15 de febrero un recorrido por los terrenos donde se pretende construir el nuevo centro de faenamiento municipal de Chone. Las autoridades dialogaron de los términos técnicos y de los beneficios que brindará el moderno centro de faenamiento a nivel de la zona norte de Manaví. Los talleres de bailoterapia que promueve el GAT municipal a través del Departamento Cultural, Cultura y Educación se están dando con total normalidad. El Parque de las Madres y la Plaza Cívica Helio Santos Macay son los lugares donde muchas personas se dan cita de 19 a 20 horas para participar de las rutinas de baile y aeróbicos. Al día con las buenas noticias y nosotros queremos mantenerte informado. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como arroba Gat Chone, Dayton Alcibar, alcalde.